...y el chip de los idiomas editada en la espalda. Entre sus cuatro actividades, esta es la editorialista del diario La Hora en Quito, del diario Ecuador News en Nueva York, diario El Tiempo de Cuenta, diario El Correo de Manchana, revista educativa Edio News en Ecuador, revista de Medio Tienes que Ver de Ecuador, articulista de la revista Novedades Jurídicas en Quito, colaboradora de la revista digital Eco Amazonía en Brasil, colaboradora de la revista Ecuador en vivo, colaboradora en múltiples revistas y publicaciones en Ecuador y en Nueva York. Les ruego que me disculpen, pero incluso creo que hasta he pecado de obviar muchísimas de las virtudes, condecoraciones, cualidades y méritos que a continuación nuestra magistral conferencista va a pasar. Con ustedes, la doctora Cristina Díaz. Bien, buenos días a todos, espero que descansaron después de la agitada agenda del día de ayer y la ilusión de inaugurar un evento tan importante como este Congreso de Pedagogía Internacional. Me decía Martita que ahora no hay nada secreto en la vida de las personas porque el Internet se nos mete por todo lado, ¿no? Y finalmente hasta algunas cosas que las mujeres queremos aportar como LENDA, pues ahí saben, ¿no? Dale a traducir y ya no tenemos secreto. Pero bueno, me han pedido que el día de hoy hable sobre la formación integral de los maestros. Y voy a tratar de hacerlo sintetizando de alguna manera un poco de lo que oí ayer. Recuerdo que el doctor Colosano habló sobre los famosos cuatro pilares de la educación de Jacques Delors. El señor Delors le pidió a la UNESCO que hiciera un incórdio. Él presidía una comisión y habló de sus cuatro pilares fundamentales. Y un poco refiriéndome a eso, pero también a la experiencia como docente, tanto a nivel medio como superior, yo querría entrar un poco en lo que es la deontología, en pensar cómo debemos ser los profesores, cuáles son las cualidades que debemos tener y, por cierto, el rol fundamental que tenemos. Yo quiero empezar recomendándoles una película a todos, chicos y chicas, viejos y viejas, jóvenes, todos debemos ver una película. En donde vamos a ver el papel fundamental que tiene un educador en una situación especial, específica que se dio. Esta... ¿No puedo sacar esto de aquí o tengo que valerme de esto? Esta situación especial que se dio, todos hemos oído hablar del famoso científico Stephen Hawkins, un hombre que desarrolló toda esta teoría de los agujeros negros, que nos habló y nos sigue hablando sobre el espacio. Bueno, hay una película que ganó el Oscar, el joven que interpretaba Stephen Hawkins, el actor, ganó el Oscar por mejor actuación. Y la película se llama La teoría del todo. Yo quisiera que ustedes la vean. Y, claro, vean el esfuerzo del señor Hawkins, a quien le diagnostica una enfermedad y le dice que va a durar dos años. Y el hombre, creo que está cerca de los 80 años, y ya lo sigue viviendo en situaciones durísimas, una precariedad enorme, no puede hablar, no puede pensar, ¿no? Y ha buscado cómo conectarse, cómo comunicarse con la gente. Pero a mí lo que me llamó la atención, por supuesto, y aún no conoce la vida de Stephen Hawkins, ¿no? Porque ya a todo el mundo nos ha llegado de una u otra forma la noticia sobre él. Pero a mí lo que me impactó fue el papel que juega el profesor en la vida de él. El profesor que detecta que el tipo es un género, a pesar de que tiene toda una serie de carencias y de problemas, y lo estimula y lo estimula y lo estimula hasta lograr sacar de él todo lo que puede dar. Entonces, a veces nosotros tendemos a minimizar el papel de los maestros, pero cuando uno ve ese ejemplo, y hay muchísimos ejemplos de lo que los maestros podemos conseguir en la vida de nuestros alumnos. Yo decía, inclusive cuando uno hace un cálculo que tiene que ver con la productividad empresarial, algunos de ustedes siguen carreras que tienen que ver con la empresarial, y se ve la rentabilidad de un producto, ¿no es cierto? Sacamos un producto y decimos, es que tiene una rentabilidad. Viéndolo inclusive desde esa forma descarnada, que no es la adecuada, no es la adecuada, pero viéndolo inclusive desde ese punto de vista, un profesor tiene una rentabilidad enorme, porque cada profesor mínimo está en contacto, pero con una proyección conservadora, con 30 personas cada año, cada año de vida útil, llamaríamos así, toda la vida es útil, pero hablando desde el punto de vista mercantilista, hablemos de que un profesor da clases, ¿cuántos da? ¿Usted a cuántos años lleva dando clases? ¿42? ¿A cuántos habrá tocado en su vida usted, señor? Miles de mil, y usted, profesor, 25 años, 25 al menos multiplicando conservadoramente por 30, o sea, muy conservadoramente. A mí me tocó dar clases en un colegio en el que cada año yo tenía al menos 400 alumnas, porque daba clases en varios cursos, entonces a mí me ponían esas materias que no les gustaban a nadie, metodología, investigación, cívica, historia de límites, historia universal, historia ecuatoriana, historia literatura ecuatoriana, literatura universal, literatura hispanoamericana, entonces yo acababa teniendo 500, 600 alumnos fácil, porque en cada curso tenía mil o treinta, pero yo tenía cursos hasta de cien metros. Ustedes saben por qué lo han vivido, también han tenido cursos amplios. Y si uno tiene 500, y yo que estaba casi 20 años dando clase en ese colegio, imagínense a cuánta gente he tocado, por eso todos quieren tomarse fotos conmigo, porque he tocado a tanta gente. Y cuando voy a Cuenca, a mi ciudad, pues me encuentro, voy a la alcaldía, secretaria de la alcaldía, he sido mi alumna, voy para acá, me encuentro, y hace tantos años que no doy clase. Entonces, si se dan cuenta la importancia de los maestros, que no pasamos superficialmente. Un conferencista puede pasar superficialmente, y uno está un ratito con ustedes, hora, hora y media, dos horas y me alargo, y punto, se acabó. Pero el maestro está allí, está allí, trabajando, transmitiendo no solamente ciencia, no solamente conceptos, sino también actitudes, inculcando hábitos. Todo eso lo estamos haciendo los profesores, y lo estamos haciendo de manera continuada, como esa gotita que cae, y va perforando la piedra, va horadando la piedra, porque cae ahí mismo, y ahí mismo, y ahí mismo. Entonces, estoy segura de que todos ustedes no quieren tener ese contacto superficial, del cual no se van a acordar los alumnos, o las alumnas. Quieren ser ese preferente, quieren ser esas personas que toquen almas, que toquen mentes. ¿Sí se acuerdan de lo que hablábamos ayer del color del cerebro, no? ¿Ya saben de qué color es el cerebro? Rosado. rosado. Entonces, si nosotros pensamos en la magnitud de la tarea de los maestros, indudablemente, vamos a coincidir en que ser maestro es la tarea más importante del mundo. No hay ninguna más importante. Pese a que aquí, en nuestro medio, en el caso ecuatoriano, se subvalora el trabajo de los profesores. Yo recuerdo con mucho dolor una cosa que me impactó en el año 94, cuando me nombra ministra de Educación, estaba muy jovencita, llegada aquí tú, de pronto se me acerca un señor. Seguramente debe haber trabajado en la campaña del arquitecto Sixto Lardayen, porque veníamos con toda la fuerza a pedirle trabajo. Y me dice, señorita, dale por favor un trabajo a mi hija, aun cuando sea de profesora. Y yo creo que con más entusiasmo me pedía que hiciera la conseja, o un puesto en la cocina. Pero aun cuando sea de profesora y yo me vuelvo y le digo, oigan, cuando sea, usted está viendo de cosas importantísimas. Usted quiere para su hija un futuro maravilloso. Entonces, vean ustedes cómo en la mentalidad la gente está que quien no puede ser otra cosa va a ser profesor. Porque yo no puedo ser otra cosa, porque yo no puedo ser empresario, no puedo ser esto, lo otro. Pueden ser profesor. Y eso tenemos que quitarnos de la cabeza. profesores tienen que ser las mejores personas de un país. Profesores tienen que ser las personas más preparadas de un país. Y hacia allá quiero dirigir mis reflexiones. Pero no solamente a eso, sino también a hablarles de este mundo de incertidumbre en el que estamos viviendo y que ayer se los mencioné de pasadita. Un mundo en el que todos pretendemos tener una buena calidad de vida. Ya les dije ayer que la calidad de vida de hoy es mucho menudo que la de antes. Yo solamente me podría referir a una profesión como la odontología. Además, les tengo pánico a los dentistas. Pero bueno, eso es un tema personal mío. Cuerpo a cuerpo mucho con los dentistas cada vez que voy a la dentista. Me tengo que agarrar así de las ¿cómo se llama? Los brazos de la silla de torturas tanto les tengo simpatía a los dentistas que hasta escribí un libro sobre dentistas y vampiros. Pero bueno, entonces, cuando yo pienso en esa profesión de dentistas, si ustedes ven símbolo de pobreza es no tener dientes. Ya viste, ¿no? Y también la gente aparenta más cuando no tienes dientes completos. Antes, efectivamente, pensemos en las épocas muy antiguas, los viejitos no se les entendía lo que hablaban. ¿Sí se acuerdan? O sea, decían, están chochos ya. Pero su mente muchas veces estaba bien. El problema es que no les entendíamos porque no tienen dientes. Los dientes no solo sirven para comer, sino para sujetar la lengua para que no se escape. Esta es terribulosa, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo la ciencia ha avanzado, y ahora estamos hablando de implante, estamos hablando de una serie de cosas. Yo creo que ahí Taita Liu se equivocó y debió hacernos unos dientes permanentes, ¿no? O con filas como los tiburones para que nos vayan saliendo los otros cuando se acabe la primera fila. Pero bueno, ya no nos hicieron así. Sin embargo, ¿cómo ha avanzado la ciencia? ¿Cómo ha avanzado la posibilidad de tener mejores días? En todo, en todo, ¿no? En la medicina, en las comunicaciones. Piensen ustedes que antes para que nos enteremos de una noticia tenían que pasar días, semanas, meses y a veces años porque no había una comunicación suficiente. Cuando en la época de la Guerra Fría que dicen que fue la Tercera Guerra Mundial ahora estamos viviendo la Cuarta, ¿no? La Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas ellos trataron de demostrar su poder a través de la conquista del espacio, ¿no? ¿Quién coloca el primer ser humano dando la vuelta al mundo? ¿Quién coloca el primer ser humano o la primera nave en la Luna? ¿Quién coloca el primer satélite fuera? Y a pesar de que no se conquistó el espacio, estamos hablando de la década de los 50, de los 60, porque realmente se invirtió mucho dinero y no conquistamos el espacio, pero sí conquistamos nuestro planeta desde fuera. El primer satélite de comunicaciones que se coloca fuera por los años 50 es un satélite que tuvo como nombre el pájaro madrugador, así le llamaron los americanos. Y ese pájaro madrugador modifica totalmente la historia de la humanidad porque es un satélite de comunicación. Hay la posibilidad de estar comunicados a través de los satélites con el mundo entero. Ahora para nosotros es tan fácil, yo hasta les tengo miedo a los celulares porque todos son cámaras de foto, ¿no? pero antes no lo teníamos. Ustedes los de la primera fila tal vez con alguna excepción no nacieron ni yo tampoco cuando había celulares. Nosotros teníamos un telefonito de esos de digital ni que nada y lo teníamos pegado a la pared ahí para que cuidado ese tesoro se vaya a estropear. Pues ahora los niños casi de pecho andan con celulares. y nosotros somos personas que no nacimos con el internet por lo tanto no dominamos aquel lenguaje. Nosotros somos migrantes digitales. Ustedes de atrás y sobre todo sus hijos son nativos digitales. Nacieron con lo digital. Nosotros hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje y no es fácil. Ustedes saben aprender un nuevo idioma. Por eso es que los mayores tenemos más dificultad en relacionarnos. Ahora los chicos nacen con las redes sociales están todo el tiempo con las tablets con el internet con la búsqueda de información para nosotros no. Eso es nuevo. Entonces tienen que ser pacientes con los abuelos cuando no saben mandar bien un mensaje porque ellos están aprendiendo otro lenguaje un lenguaje con el que no nacieron. Entonces ese satélite colocado allá arriba cambia la vida de la humanidad porque nos empieza a hacer que estemos comunicados unos con otros. y se empieza a hablar de un fenómeno que se llama la globalización. Globalización que para los franceses es la mundialización. A veces los franceses y los europeos no les gustan los términos de los gringos. Entonces globalización aparece como una terminología más bien de los Estados Unidos e Inglaterra pero Alain Touré el famoso padre de la sociología francesa a quien tuve la suerte de conocer hace algunos años en Sevilla él creó la teoría de la mundialización. Mundialización y globalización de la mundialización. Quiere decir que el mundo este planeta redondito achatado en los pueblos está intercomunicado eso nos quiere decir que está intercomunicado de diferentes maneras no solamente a través de las comunicaciones que son importantes yo creo que todos tenemos familiares en el extranjero migrantes hacen la mano los que tienen familiares en el extranjero hay todos casi se los han ido por eso fue un hermano entonces cuando nosotros queremos comunicarnos con ellos sentimos que hay una facilidad cuando un día no tenemos noticias ya estamos preocupados ¿qué habrá pasado? cuando se cae un avión ahora parece ser un loco extrañé un avión en la frontera franco-española allá cerca de Marsella porque parece que al copiloto le dio alguna locura y se encerró y y estrelló el avión uno dice los niños a veces estamos en manos de los nosotros los gobiernos también el pilotado entonces cuando nosotros hablamos de la globalización o de la mundialización hablamos de conceptos reales yo he escuchado alguna gente un poquito despistada va a decir que está en contra de la globalización he dicho pues a la globalización no le importa que alguien esté en contra de la globalización existe yo les voy a dar pruebas para que por si acaso ustedes a esos despistados les digan ustedes que están despistados primero es la comunicación la comunicación es global segundo la ciencia la ciencia es global y no reconoce fronteras la ciencia hace que nosotros podamos disfrutar de los inventos de los avances de la ciencia en cualquier lugar del mundo tanto así que se habla de la transnacionalización de la ciencia cuando nosotros nos ponemos una una ropa cualquiera la etiqueta dice que está hecho en un lugar pero usted no sabe si realmente eso se hizo en portaaviones y la materia prima vino de diferentes lugares del mundo la ciencia que hace que ahora tengamos la capacidad de reproducir en 3D órganos no solo del extranjero ya en Quito en Kruger Lab cerca de mi piscina están trabajando en 3D una serie de piezas yo me imagino que aquí en la school en algunas de las universidades se está trabajando ya con impresoras 3D o sea que esto no es solo que lo que nos cuentan esos científicos locos que están en otra parte del mundo es ciencia real verdadera que está llegando a nosotros todavía yo no me he comido una pieza hecha en 3D pero no lo hagan muy bien porque bueno hay que probar de todo entonces si nosotros pensamos en esa ciencia que está circulando en el planeta en que nosotros hemos mejorado nuestra nuestros promedios de vida en que se habla de modificación genética modificación genética cuando se descifró el mapa genético humano y vino la clonación ustedes se acuerdan del animalito al que primero le clonaron la oveja dole los de atrás no están muy enterrados me están preocupando chicos ustedes a ver ¿cómo se llama el animalito al que le clonaron? la oveja dole un premio a quien me dice por qué la oveja dole se llamaba dole oveja dole ¿por qué se llamaba la oveja dole dole va aspirando ya el premio usted les voy a contar la historia imagínense ustedes que llega el premio el creador de la oveja dole y me invitan ahí en una masa parecida a la que está aquí tal vez un poco más grande a que vaya a conocerle pues a este hombre yo tenía curiosidad de conocerle y entonces yo tengo una chica que trabaja conmigo una chica colombiana que es fisioterapista y se llama dole y se me ha dado a mi favor usted a esto le va a preguntar por qué le puso dole a la oveja yo estoy fastidiada y cuando voy por ahí me dicen ¿qué? me dice la oveja no sé qué entonces yo como soy buena encargada cuando a este hombre estaba ahí todos los científicos de Quito y del país sobre todo médicos ¿no? biólogos y le hacían unas preguntas inteligentísimas y yo levanto la mano y le digo disculpe pero tengo un premio de encargo yo quiero preguntarle por qué le puso todo a la oveja y entonces el hombre se rió y me dice tengo que confesar que aquí hay una cuestión de machismo vean ustedes hasta dónde llega el machismo en el laboratorio enorme allí en Escocia porque estaba era una una investigación entre Escocia y los Estados Unidos entraba el Reino Unido y todo estaban en el laboratorio y estaban los hombres médicos los científicos las ayudantes eran las enfermeras ¿no? porque así nos ponen la ayuda a pesar que muchas son más primas y entonces cuando estaban en medio de toda esa esa ese estrés ellos empezaron a poner ¿y qué nombre le a pensar qué nombre le pondremos a este nuevo ser que estamos creando sacado de un pedacito de la mamá de la oveja Dolly y efectivamente el pedacito se lo sacaron a la glándula mamaria de la oveja Dolly y entonces hombres también empezaron a reírse ¿y qué nombre le pondré? pensemos en la más pechumona de las artistas ¿no? la que tiene un ponente es así y encontraron que era Dolly Park a la salida le doy un marquilla que tengo por aquí así es que aplausos para el caballero que dijo Dolly Park entonces ya saben ustedes que Dolly la oveja Dolly se llama Dolly Park y eso no me lo contó el mismo señor el papá de la oveja Dolly que con la mamá son los papás de la oveja Dolly con la oveja bueno entonces vemos nosotros la importancia que tiene la ciencia y decimos ¿y a nosotros qué nos importa que hiciera una oveja Dolly por allá? oígame inseminación artificial clonación se está haciendo por el bravo en Brasil no sé si en Cuba están haciendo algo de eso pero en Brasil yo que tuve la suerte de vivir aquí entre el 2004 y el 2007 como secretario general de la organización del tratado de cooperación amazón que hizo a sus pecerritos ya nacidos de la clonación no me acuerdo cómo se llamaban esos pecerritos entonces la ciencia está modificando nuestras vidas de tal manera que si yo les digo aquí a estos profesores ustedes van a quedarse con su ropa todo lo que no es hecha de petróleo que pronto les tengo a los pobres desnudos porque buena parte de la ropa que nosotros estamos usando es hecha de poliésteres en los poliésteres son derivados de la industria petroquímica entonces luego por allí hay gente que dice yo estoy en contra de la explotación petrolera yo estoy en contra de la explotación minera yo no estoy en contra me estoy a favor porque creo en la superación y el avance de la ciencia si este rato vamos a decir no a la explotación minera regresamos a antes de la edad de piedra y se acaban todos los celulares y se acaban todas las laptops yo a veces les digo a estos chicos que a veces son usados simplemente para salir a las calles les digo y bueno y ustedes que están usando pues aquí traigame devuélvame todos los implementos de la 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 la